Y hasta parece que ando allá en la costa chica de Oaxaca Por allá por Collante o por Melomería Yo quiero que tú me des una esperanza siquiera Yo quiero que tú me des una esperanza siquiera Para poderte mirar los días que yo prefiera Para poderte mirar los días que yo prefiera Y saludamos a la familia de Llanes allá en Coajinicuilapa, Guerrero Con el pretexto de verde, yo te pido la canela Con el pretexto de verde, yo te pido la canela Para poderte mirar las veces que yo prefiera Para poderte mirar las veces que yo prefiera Te pido el lunes, te pido el martes, jueves y viernes para adorarte Te pido el lunes, te pido el martes, jueves y viernes para abrazarte Y un saludo para el licenciado Damas o Molina Ramos en el Sepudo Guerrero Vecinito de nuestro amigo Matías Échale Matías Y llora me dijo que fui Y pensamos en casarnos Y llora me dijo que sí Y pensamos en casarnos Pero no tengo dinero Padrinos ando buscando Pero no tengo dinero Padrinos ando buscando Y un saludo para los Fernando Rojas allá en Sinaloa Les diré a mis paisanos Que me sirvan de padrinos Les diré a mis paisanos Que me sirvan de padrinos Para podernos casar Y unir ya nuestros destinos Para podernos casar Y unir ya nuestros destinos Y también saludamos A nuestros amigos de Tecolutla, Veracruz Les diré a Erasto también, Ulises A Luis y a Cleo A ver qué dicen Les diré a Willy también, a Juan Amado y Tongo y nada más Hoy, 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 hoy ¡Ay, hombre! ¡Échale Héctor! Hasta te pareces a aquel cuate que te dije El innombrable Y saludamos a nuestros amigos de Markelia De Cruz Grande, de Copala, de Las Vigas, de Ometepec Ahí en especial para mi amigo el licenciado Ángel Aguirre Rivero Que es el hijo predilecto de la Costa Chica